Ya llegó la hora de dormir, creo que tienes que ir a la cama una vez más Ya es el mar, es de mamá, es de cama, es de papá, y tienen que descansar Ya yo te puedo acompañar, por eso esta canción me invita a soñar Chao, suena los ojos mi amor, que la luna ya durmió, que mañana venga el sol Chao, chao Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza Desde nuestra casa, la mamadera ya no va más Taza de leche o café, taza de mate o de té, taza canuela casi no estás La taza de interés Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza Desde en esta casa, la mamadera ya no va más Llegó el tiempo de tomar, es tonito por las astas Más lo que dijeras basta, para empezar a cantar Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza Desde en esta casa, la mamadera ya no va más Taza blanca o amarilla, taza de cualquier color Está saliendo la cocina, taza sabroso Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza Desde en esta casa, la mamadera ya no va más Basta, llegó el tiempo de tomar Basta, una taza hay que buscar Basta, tienes que decidir Basta, y yo te voy a decir Basta